Miss Universe Puerto Rico 2022 está en su última etapa y agárrense que esto está bomba bomba. La preliminar explotó y muchas candidatas tienen cara de universales. Creo que otra vez este país se va a dar un postín en Miss Universo, porque hay madera señores, pero en esta entrega solo vamos a hablar de la preliminar en traje de baño. ¡Suscríbete al canal! Con esta entrega, como ya mencioné, nos vamos con la competencia en traje de baño preliminar y ya van a saber las que a Miso le gustaría protagonizar en la noche final. ¡Comencemos! Adjuntas, Mariana Torres. No me llamó mucho la atención a nivel de rostro y estampa, pero eso no le quita lo bien que se ve en pasarela. ¡Ojo con ella que se le ve potencial! ¡Su cuerpo me agrada! Aguadilla, Graciela Berríos. ¡Ay madre Laura, esta rubia está de un mundi mundi de bella! Me encanta la actitud y lo actuante de su pasarela. Estilismo, presencia, cuerpo y porte máximo. ¡Me fascinó! Arroyo, Alexandra Rivera. Lo que tiene es una buena pasarela y ganas, pero como tal impactazo no me dio y su cuerpo necesitaba ejercicio para llegar más durita y fuerte. ¡Buen arreglo personal! Barranquitas, Sara Rodríguez. No me gustó el jugueteo de su pasarela, aunque sí se le reconoce la seguridad y que se proyecta confiada, pero a nivel general no logró atraerme su conjunto. Bayamón, Janet Vásquez. No señorita, no se monte al bus, que usted no va para la graduación. No me llamó la atención su pasarela, parece que estuviera asustada. No quiero hablar de más, le faltó mucho. Kawas, Erika Ortiz. Esta mujer tiene algo arrasante y es el manejo escénico, pero me asusta su cara malévola. Me puso los nervios nerviosos. Tiene porte y un bonito cuerpo. No sabe sonreír. Kamui, Katherine Santiago. Bello su cuerpo. Amé su pasarela, pero el manejo de su rostro es terrible. Demasiada tensión, que hasta me congeló la piel a mí. Me gustó su estilismo y estuvo muy correcta. Cataño, Camil Faberi. Ay madre Laura, me dejó infartado esta chica. Hasta ahora la mejor en todo. Cuerpo, pasarela, que piernas y produce un impacto total en el escenario. Se vio coronable aquí. Ciales, Valeria Villalobos. Imponiendo su estereotipo. Me gustó mucho su cabellera. Tiene un bonito rostro y en pasarela más o menos. Sé que no es el bombazo en cuerpo, pero se ve armoniosa. Lo amo, Edith Barnardi. Sería bueno que feminizara un poco más su pasarela. Se ve un tanto chavacana y plana. Su estilismo estuvo perfecto y en poses magnífica. Su cuerpo es atractivo, pero no me dejó morido. Dorado, Leonela González. Tiene un control de piernas que no me fifan. Sus giros mal ejecutados. Me gusta mucho su rostro y el porte que tiene. Aparte de poseer un abdomen de ensueño. Es linda. Fajardo, Ashley Ann Cariño. Pecta, espectacular. Salió esta mujer a dar cátedra de bombazo escénico. Amé su contoneo. El cuerpo que tiene es divino. Y ese pelazo es una morena con rostro bello. Guaynabo, Ariana Salgado. Amiga, qué bueno que esté cumpliendo su sueño. Es lindo ver que se rompen las barreras de los estereotipos, pero no se le ve preparación en pasarela. Buen look. Humacao, Isabel Torres. Es muy bella. Una reina bastante atractiva hasta que hace su pasarela. Tiene un ritmo desorganizado. Sus giros se ven incómodos. Eso sí, tiene lindo cuerpo. Isabela, Annelis Torres. Qué batuqueada se dio esta mujer en pasarela. Así es que me gusta que lleguen dando burun bum bum. Su cuerpo es merudito, pero atractivo. Faltó más proyección en ella. Lajas, Paola Mulero. Aunque me encanta el porte y la pasarela, algo show que tiene ella. De manera general no me atrajo, sobre todo por el manejo de su rostro. No sé, no me terminó de convencer. Luquillo, Danely Olivo. Sí me pareció buena su pasarela. Y había algo en ella que me atraía. Quizás su cuerpo o su cabello. Creo que fue el cabello, porque a nivel de rostro la mató el maquillador. Maya West. Ariana Hernández. No sé qué piensan ustedes, pero el prototipo de ella se me fue a la era Trump. Cuerpo de modelo. Impacto en pasarela y causa sensación. Además, su porte se vende. Oro Cobis. El Aine Rosado. No sé cómo se les ocurre ese jugueteo de pies que yo no lo veo elegante. Amé cuando posó. Su cuerpo es lindo. En pasarela me pareció pasable, pero algo no me terminó de cuadrar. Rincón. Andrea Arroyo. Que alguien le informe que existe un profesional que se llama Coach en pasarela y proyección escénica. Na, 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 mi reina. Su preparación se percibe bastante nula. Río Grande. Susan Lee Forty. Ojo con esta niña que tiene el electrocutador de pasarela activado. Me pareció una fiera en escena. Pequeña pero potente. Amé su cuerpo y agradable rostro. Salinas. Kiara Rosado. La verdad me pareció una chica normal. Quizás no tenga el impactazo, Miss, pero sabe desenvolverse. Su cuerpo se ve en forma y esa sonrisota me atrapó. Tiene su encanto. San Juan. Rajmar Carrillo. Aunque sí me llamó la atención. Siento que le falta mucha preparación, aun cuando hablamos de saber manejar el escenario. Pero es bella y se mantuvo actuante. San Lorenzo. Kiara Geniva. Amé su look diferente y su rostro, pero no amé su pasarela. Y su cuerpo necesitó más atención en el gimnasio para endurecerlo. Que se prepare y regrese. No me mató. San Sebastián. Anaisha Rivera. Es muy linda y todo, pero su nivel de pasarela me pareció muy bajo. Faltó más control de escenario y mejor manejo de su rostro. Sus piernas necesitaron más trabajo. Toa Alta. Valeria Pagan. Divina esta niña. Qué porte tan imponente tiene. Y ese queer power, señores. Está a punto de caramelo. Su pasarela me gustó. Aunque si la energiza más, sería cuanto lo mejor. Vega Alta. Mi reina. Cambia de estilista. Ese look vaporoso no va. Tiene un bonito cuerpo, pero su pasarela está a nivel amateur. Por lo que debe esforzarse más para que logre generar mayor impacto. Vega Baja. Shaylian Marte. Amé su estilismo, pero siento que no le favoreció a su rostro porque la hace ver mayor. Igual que el maquillaje tan fuerte. Es muy actuante en pasarela y cuerpo chévere. Así culminó el desfile preliminar de traje de baño del Miss Universe Puerto Rico 2022. Yo les había dicho que estaba bomba bomba, con muchas caras universales, pero me equivocé. La verdad, por lo menos en esta parte, no hay un super wow en Misses como los tenían acostumbrados. Aunque sí se reconoce que hay un grupo muy cerrado de chicas que están peleando el título. Lo que sí es claro es el bajo nivel de candidatas y en su mayoría se esforzaron por tener una cinturita de 60. Pero se les olvidó que las caderas eran importantes para armonizar el cuerpo. Y tampoco me pareció que llegaran tantas con las piernas sin tonificar. En lo particular, me quedó un sabor de boca agridulce por la baja categoría que hay este año. Pero sí tengo un top de resaltantes y creo que está más que claro quienes van por la corona. Top 15 en traje de baño preliminar Ciales, Valeria Villalobos Vega Baja, Sheilian Marte Caguas, Erika Ortiz San Juan, Raishmar Carrillo Salinas, Kiara Rosado Maya Hues, Ariana Hernández Río Grande, Susan Lee Forti Camuy, Katerin Santiago Adjuntas, Mariana Torres Dorado, Leonela González Isabela, Annelis Torres Aguadilla, Graciela Berríos Fajardo, Ashley Ann Cariño Cataño, Camil Faberi Toa Alta, Valeria Pagán Así concluyo este video del Miss Universe Puerto Rico 2022. Pienso y doy como consejo que si vas a ser parte de la inclusión y romper estereotipos, prepárate porque las oportunidades las hay, pero tampoco te sometas a hacer un relleno porque siempre tenemos el potencial para poder hacer las cosas bien. Yo pienso que no es subirse a un escenario y decir wow cumplí mi sueño, sino hacer el papel recordable para que no te quedes en el olvido de la gente. Pronto se viene el análisis de la preliminar en traje de noche del Miss Universe Puerto Rico 2022. Arrivederci. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza, no dejes de seguirme en mis redes sociales, arroba misolatino, en youtube, instagram, facebook y twitter. Si te gustó mi video déjame un like, si vas a comentar hazlo educadamente y no ofendas o serás eliminado, no dejes de suscribirte y nos vemos en otra ocasión, chao chao.